Mi querida familia de Fundación Casa de Oración María Inmaculada a través de este canal YouTube, quiero invitarles para que hagan este Rosario de la Misericordia sabiendo que ahí, en esa fuente que brota del corazón de Jesús, son millones y millones de gracias para derramarlas sobre todos aquellos que tenemos en cuenta su gran misericordia. Hay unas promesas, son muchas, pero solamente quiero hacer alusión a una de ellas. Dice, me alegro que me pidan mucho. Mi deseo es dar mucho, muchísimas cosas a todos aquellos que me pidan. Dice el Señor ahí en esa promesa, vertiré, imagínese, o sea, derramaré todos mis tesoros de gracia que hay dentro de mi corazón. Y otra promesa dice, ofrezco un recipiente que es mi corazón, con el que has de venir hacia mí para recibir toda clase de bendiciones. Que hermoso, hermanos, poder hacer este Rosario. Se recomienda hacerlo a las 3 de la tarde o a las 3 de la mañana, pero si no se puede es ahora, en el tiempo, que deseen conseguir toda clase de bendiciones. Hagamos este Rosario milagroso de la Misericordia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Señor Jesús, yo confío en Ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, yo confío en Ti. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Señor Jesús, yo confío en ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como fuente y manantial de misericordia para nosotros, Jesús en ti confío. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como fuente y manantial de misericordia para nosotros, Jesús en ti confío. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como fuente y manantial de misericordia para nosotros, Jesús en ti confío. Quiero invitar de que cantes, a que le digas a Jesús con nosotros, Jesús yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Felices aquellas almas que durante su vida estuvieron sumergidas en mi misericordia, porque yo, el Señor, lo protegeré como a mi propia gloria y les daré la paz. Yo les prometo dar la victoria especialmente sobre sus enemigos. Una vez más, cántale fuerte a Él, con todo tu corazón, Jesús. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Señor, recibo tu bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, yo confío en ti. Tú dices en tu palabra que el que confía en el Señor no quedará defraudado. En tu palabra tú nos dices que el que confía en ti será dichoso. Por eso, Señor, con María Santísima, queremos abandonarnos en tus manos. Queremos abandonarnos en ti, para decirte con nuestro corazón que confiamos en ti. Mi querida familia de nuestro canal Fundación Casa de Oración María Inmaculada, a través de YouTube, hoy quiero invitarles para que esta oración la hagamos con todo el corazón, especialmente en los momentos de tristeza, de dolor, cuando necesitan un milagro, cuando las cosas no le han salido muy bien. Es poderosísimo este rosario. Hagan la prueba, porque el Señor hace esa promesa a Sor Faustina, y es el mismo Jesús quien revela y entrega esta oración, para que todos nos acojamos a su misericordia, y así Él puede derramar toda clase de bendiciones. Entonces, ahí les motivo, como siempre, a todos los que miran nuestros videos, escuchan los distintos videos que subimos a nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada, hay videos de oraciones, de predicaciones, de música, es decir, para cualquier momento encuentran la respuesta por medio de algún video. Hoy, quiero invitarles, como siempre lo hago, que coloquemos un comentario, ¿para qué? Para estimularnos y así seguir subiendo videos con mucha alegría, sabiendo que el mundo entero está beneficiándose de todas estas maravillas, para que sus vidas sean transformadas y renovadas. Además, podemos colocar esta frasecita que siempre recomiendo, Jesús, como hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, ayúdame y te entrego mi vida, porque sé que va a ser renovada y conseguiré el milagro que necesito. Comparta, hermano, hermano, esta bendición, este mensaje, esta oración tan hermosa, a familiares, amigos, para que ellos también encuentren el milagro que están esperando, que necesitan, porque Jesús es el Señor de los milagros y Él siempre sanó y obró milagros por la misericordia divina, porque sentía compasión por aquellos que le buscaban. Y hoy, a través de esta oración, le vamos a encontrar. Si tienes alguna petición, necesidad o intención por la que quieres que oremos en cadena de intercesión, puedes enviarla al WhatsApp más cincuenta y siete, tres veintidós, dos siete tres quince cero dos o al correo electrónico fucomin arroba gmail punto com f u c o m i n arroba gmail punto com que el Señor les bendiga grandemente. Les habla Consuelo de Bogotá, Colombia. Dios de bondad Oh Dios de misericordia Ten compasión de mí Extiende hoy tu brazo sobre este pueblo pecador que clama tu fuerza que clama tu misericordia Aleluya al Señor Hosanna en las alturas Su nombre es exaltado Aleluya al Señor Hosanna en las alturas Su nombre es exaltado Hosanna 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 Queremos Padre amado Con tus santos ángeles proclamar Un canto de alabanza Un canto de alabanza Un canto de alabanza Exaltando tu santidad Exaltando tu santidad Aleluya al Señor Hosanna Hosanna en las alturas Su nombre es exaltado Aleluya al Señor Aleluya al Señor Su nombre es exaltado Su nombre es exaltado Hosanna 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 Doce Doce Señor Doce 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 Para todos los que están cautivos y que han dejado de amar y necesitan de tu paz. Aleluya al Señor, oh sana en las alturas, su nombre es exaltado. Oh sana en las alturas, su nombre es exaltado. Oh sana, oh sana, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana. Gracias. Gracias. Gracias.